Muy importante el ejercicio que hemos hecho el día de hoy en el marco del diálogo con las organizaciones campesinas, especialmente las que están en los puntos de bloqueo en los municipios de Caloto, Miranda y Corinto. Trabajamos hoy las garantías laborales, trabajamos hoy las garantías de no judicialización a la protesta pacífica e instalamos una mesa de trabajo en la que van a estar, por un lado, las alcaldías de los tres municipios, los empresarios que hacen presencia en los tres municipios y la gobernación, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la MAP-OEA y la ONU. De esa manera se logra el día de hoy el desbloqueo parcial desde mañana lunes hasta el miércoles y se evaluará en la mesa que empieza el día martes. Con nuestro pueblo nortecaucano continuaremos con el ejercicio de desescalar nuestra presencia en el punto del Hortigal de Miranda, Cauca y vías alternas de manera progresiva, periodo en el cual nos dedicaremos a fortalecer el palo nacional en nuestros municipios en acuerdos con el municipio, gobernador, empresariado y comunidades movilizadas. Primero, la instalación de la mesa de diálogo y negociación que se llevará a cabo su segunda parte en Corinto, Cauca, el día martes 1 de junio a las 2 de la tarde. Dos, hoja de ruta y logística para desarrollar lo acordado. Tres, desbloqueos a partir del lunes al miércoles. Nos mantenemos en asamblea permanente en espera de los avances de la negociación nacional y regional. De no haber cumplimiento volveremos a las calles. El paro continúa. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.